Vamos a ir con este vídeo de Roma, que se llama Feminista, ir a la guerra, es como irse de viaje con amigos y en la portada decía algo como... decía algo como... es mejor ir a la guerra que tener hijos, o algo así. Algo así decía en la portada. Así que vamos para allá, vamos a ver. Sí, y además, ¿qué es eso de morir en las guerras? Bueno, por lo menos viajabas a otros países, te ibas de coleguero, te pelleabas tus putos, las mujeres moríamos pariendo, es que no hay nada más triste, es horrible. El caso es que ellos dicen que, bueno... ¿Ellos quién? Bueno, que nosotros nos encargamos de los niños, pero que ellos a lo largo de la historia han estado en muchísimas guerras y que morían ellos. ¿Pero quién te lo dice? ¿Desde qué siglo? ¿Máquina del tiempo? ¿Te lo dice alguien de hoy? ¿A qué guerra fue? ¿De quién te habla? Yo lo digo. Yo particularmente yo lo digo. Gracias por esa suscripción a Prime. Yo lo digo. Los hombres tenían que defender a las mujeres, tenían que recolectar la comida, buscarla, etcétera, 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 cazar. Y todo esto, sobre todo cuando las mujeres estaban embarazadas, que las tareas que puede hacer son sumamente limitadas, ni siquiera puede hacer esfuerzos físicos notables, ni nada parecido, por razones evidentes. Y sí, los hombres siempre han muerto más en la guerra, siguen muriendo más en las guerras. Ella dice, bueno, que no hay nada más triste que morir en un parto, no lo sé, pero morir en una guerra me parece muchísimo más triste. Por lo menos mueres en un momento en el que estás dando a luz. Estás en una guerra, estás en lo más absurdo, yo te diría, del género humano, que es una guerra. Abuelos, ¿qué tienen que ver con ellos? ¿De quién hablas tú? ¿Tienes hijos? ¿Hablas de las mujeres que estaban incontentos de la guerra? ¿Qué tienen que ver contigo? ¿Qué tienen que ver que tengas el mismo sexo que otra persona para incluirte en su grupo? Nosotras hacíamos, vosotros hacíais. ¿Qué tiene que ver conmigo una generación de hace un siglo de una guerra? ¿O qué tiene que ver contigo su mujer? Ah, es que eso sigue pasando hoy. No es una generación de hace un siglo. A ver si te piensas que Selenki, cuando se armó la guerra, dijo, mujeres y niños al frente, hombres, pueden hacer lo que les dé la gana. No, mujeres y niños, váyanse, hagan lo que ustedes quieran, hombres, a la guerra. A ver si te piensas que Putin dijo, mujeres y niños, vamos a invadir Ucrania. Hombres, venga, vamos a invadir Ucrania. Siempre ha sido así. La guerra es una cosa de hombres. Siempre ha sido así. Y está bien, ojo. Yo siempre le he dicho que está bien que sea así. Yo considero que es correcto que sea así. Pero sigue siendo así. No es una cosa del pasado. Es mentira que sea una cosa del pasado. Y si mañana, en México, decide un presidente con un poco de decencia declararle la guerra al narco, van a seguir siendo hombres los que pongan los muertos. Es así, pero que no pasa nada, ¿eh? Que yo esto no lo veo como que sea lo más negativo del mundo ni nada parecido. Pero bueno. Que eres inm... que te falla todo ahí dentro, te falla todo. No te va nada, no te va. Dejemos ya de incluirnos en grupos que no nos corresponden. Nosotros hacíamos históricamente... Vosotros hacíamos... Es que los mexicanos hacíamos... Los españoles tenéis que, tenemos que... Nos robaron el oro, me robaron... ¿De qué habláis? Frikis, que sois unos frikis. ¿Cómo no os va a bailar la cabeza si está lleno de serrín? Que no sois ellos. Que es como la señora loca esta de México diciendo... Pues me tenían que pedir perdón. ¿A quién, señora? Déjeme usted en paz. Vaya a terapia. Perdón. Bueno, aquí está hablando de algo que tiene todas las razones. A ver, que nos va a hablar de la guerra. Rápidamente, como siempre, patrocinamos. Vamos a darle para adelante. Hasta aquí. Y al menos haber vivido algo más que cambiar pañales y limpiar mocos. Porque esto es así. Y además, ¿qué es eso de morir en las guerras? Bueno, por lo menos viajabas a otros países, te ibas de colegueo, te pelleabas tus pedos. Las mujeres moríamos pariendo. Es que no hay nada más triste. Es horrible. A ver, esta chica... O sea, ¿te imaginas? Es que lo que está diciendo literalmente... Es que es mejor estar en la guerra. Estar en la guerra ya se piensa que no hay letrinas en la guerra, por ejemplo. Que nadie limpia las letrinas en la guerra. Que nadie... Ya se piensa que estar en la guerra es chévere. Estás conociendo países, estás viajando, la estás pasando bien. Yo a veces, con los progresistas, ya no sé ni qué pensar. Porque si tú me dices que esto es en serio, yo no te lo creo. O sea, yo digo, esto es un sarcasmo de los que puedo tirar yo de vez en cuando. Pero a mí no me parece que esto sea algo en serio. Esto tiene que ser una broma, ¿sabes? Es una joda lo que está tirando. Pero en el fondo, lo más probable como feminista es que lo está diciendo en serio. En el fondo, lo más probable es que lo está diciendo en serio. Y te quedas como, ok, ok. Se supone que es cómico. Es una que tienen en un programa de estos de Vodafone para cumplir la cuota. Te tengo que salir a hacer su sección y el resto está como... Ah, mira, mira, es una bromista. Ah, bueno, está bien. Bueno, como broma... Te toca a ti... Pasa, pasa. Efectivamente, acaba de comparar ser víctima de una guerra, estar en una guerra... Pero espérate, espérate. No, como broma no pasa, pues no da gracia tampoco. No, lo siento, como broma no pasa. Gracia no da. Ah, por lo menos a mí no me dio gracia. No lo sé, cada cuarta... La gente tiene su humor, pero a mí no me dio gracia, pero bueno. Esa salen un podcast de mujeres, no lo dudo, mi hermano. No lo dudo. Que te maten con estar en tu hogar con tus hijos, cuidando de tus hijos en tu hogar. Lo acaba de comparar diciendo que prefiere lo primero a lo segundo. No, pues ese es el nivel. Esto es lo que queríais, lo tenéis. Pues se irá de invitada, con broncano. Es el nivel. Así están los pobres, claro, a pastillas. Por pensar así, niña, es por eso, por lo que te utilizan para rellenar la cuota de género en los programas donde estás. Por eso, por lo que sea, no caes bien. Pero tú sabes mucho de esto, veréis. Todos y todas. Por eso las botellas de gasolina y lo que son todas las bombas de gasolina y todo esto, traen indicaciones. Es por eso. Es por gente como esta señora, sin lugar a dudas. Es por eso. Es por eso que una cajita de jabón trae indicaciones. Es por eso. Es por eso un tubo de pasta trae indicaciones. Por gente así. Es necesario. Yo entiendo que es necesario. Explicarle que evidentemente estar en tu casa y cuidar a tu hijo y hacer las cosas de tu casa y si las haces con tiempo después, tener un montón de tiempo libre, ver tus películas, tus series, tus novelas, tú lo que tú quieras. Es mucho mejor que estar en una guerra que todos viran traumados, empastillados a full y que aquí en Estados Unidos, con todo lo que le dan a esa gente, aún así muchos son homeless porque ni siquiera logran sobrevivir en un hogar. No pueden porque ya de aquí no están completamente traumados. Estamos hablando de un país que les da prácticamente todo. Es no entender absolutamente nada. No entender lo que es una guerra. Pero bueno, ¿quién le va a pedir a esta mina que entienda lo que es una guerra? Igual. ¿Quién se lo va a pedir? O sea, saber mentir, por ejemplo, sonreír de una persona que detestas, pues son una prueba indefectible de buena educación. Básicamente por esto tú estás encantada. El programa por la buena educación de tus compañeres, ¿eh? Pero veréis que ahora viene lo más bonito. Reconozco que dar pena es un talento que no debemos alentar. No premiemos a esas personas victimistas que esperan ansiosas que contando sus desgracias en Instagram, la gente les mande muestras de cariño. No podéis vivir solo esperando el cariño de los demás. Porque esa gente en realidad, al igual que tu madre, no te quiere. Porque además a vuestra gente no tiene pruebas de verdad. El mundo me ataca. Dicen, el mundo debería darte más fuerte. No podemos tenerte entre algodones siempre. Tienes 43 años. Siempre dices que quieres cambiar de vida. A lo mejor eso no es apuntarte a cerámica. Empieza por dejar de compadecerte. Pero esta es la misma que se está quejando de cambiarle los pañales a un niño. Es que esto no me da risa, boludo. Estos son consejos, es un chiste. Es que no entiendo lo que es. Me gustaría saber en qué contexto estamos ahora mismo porque no... De ti misma, de una vez, el mundo te lo va a agradecer y tus compañeros de curro también. Porque eres una vampira emocional. Qué mala suerte tengo. Todo me pasa a mí. Lo que no se daba cuenta, la tontaina de ella, es que estaba dirigiéndose a sí misma. Y al final te da todo en la boca. 100% de acuerdo con Roma. Te estás dirigiendo a ti. Te acabas de quejar, de cambiarle los pañales a un niño. Y estás diciendo que es mejor ir a la guerra. Claro, capaz que lo estás diciendo en modo chiste, pero no da gracia. Yo qué sé. Niña, escúchame. No es que me caiga mal, especialmente, porque no sé quién es. No por otra cosa. Lo que pasa es que hoy, haciendo un poco de recopilación... Tenemos para rellenar el arcón de carbón aquí. Bueno, no te hagas la víctima. No vivas como una víctima porque no tienes problemas. Solucionate la cabeza a la gran p***. Tus compañeros de curro lo agradecerán. Porque fíjate. ¿Cuántas mujeres han echado las deprimidas o han fingido fiebres o desmayos para que las dejaran en paz y estábamos pariendo los hijos que heredarían los bienes familiares? Porque nosotros no heredábamos nada. Solo los varones. Porque si tenías hijas, esas estaban puteadas. Las mujeres no pudimos heredar durante la mayor parte de la historia. Nosotras no heredábamos, las mujeres no teníamos, nosotras hacíamos. Sigue esta pobre desválida incluyéndose en grupos de personas... Aquí sí, evidentemente, Roma tiene razón y está hablando del pasado. Está hablando como si viviera ahora mismo hace dos siglos o algo así. Es que no tiene absolutamente nada que ver con ella. Es como si llevo un vídeo llorando mucho y digo ¡Es que los cristianos nos perseguían porque...! Eh... A mí no me persigue nadie. Algo que te digo. A mí no... No. La verdad es que no. Imagínate que va alguien a ti a exigirte que le pidas perdón para que te otorgue su perdón por una movida que tu abuela o la tía de tu abuela, a la cual a lo mejor ni conociste, le hizo no sé qué a la suya. A la cual a lo mejor ni conoció. No, no. Y la tía de su abuela. De la propia tía. Porque aquí está hablando de la Sheinbaum de México. Ya es. Pero bueno. ¿Qué pedazo de retraso que tienes? ¿Eres subnormal de categoría? Bueno, importante. Aquí te demos una chapita, una medalla y un jamón. Ahora vamos a apostar más fuerte. Cojamos el jamón y metámoslo por él. Niña, ¿por qué quieres ser víctima? ¿Por qué te empeñas en estar en la vida sufriendo si no te pasa nada? Si estás hablando de gente de otros siglos que no tienen que ver contigo y tampoco te hubieran querido conocer. ¿Qué básicamente es lo que haces tú? Pero en vez de apretártelas, aprietas lo que tú creías que era tu dignidad para soltar toda esta mierda que te dicen que está bien solo para que tú la sueltes para que entre otras cosas ellos puedan cobrar esas incluso subvenciones y ayuditas que tú sabes que existen. Solo por tener acafres como tú que cumplen con una cuota de subnormales. Es cuota de género. No tiene nada que ver con mujeres hombres. Es meter a subnormales. Y como toda la gente que trabaja en este tipo de podcast, con este tipo de línea argumentativa, hay detrás un complejo. Hay un problema, hay una frustración, una proyección que no sabemos muy bien dónde viene y que, bueno, pues observando y contemplando un poco a veces, entendemos las cosas. Es como los influencers cuando hablan de su trabajo, en plan que dicen siempre, ay, es que hay muchísimo curro detrás, no os imagináis el curro que hay detrás de elaborar contenido en internet. En concreto se refieren, supongo, a la empresa que levantó su abuelo. Esa empresa que hay detrás que seguramente colaboró con Franco. Detrás no hay nada. Además es que, como decía J. Deros, por favor. ¿Y por qué aquí anda con un traje? No entiendo a esta mina. Estoy tratando de entender a esta mina, pero no la entiendo. 0169 Chir X50. Y lo más triste es que estos podcast, lo más seguro también están pagados por el gobierno. Lo más probable. No, pagados por el gobierno. Lo estás pagando tú con tu impuesto, no te jodicás. Y gracias por esa suscripción. Tú con tu impuesto lo estás pagando, hijo mío. ¿Alguna vez alguno puede decirnos qué hay detrás? Yo me siento a escuchar, de verdad. Dímelo, ¿qué hay detrás? Me siento, de verdad, si quiero oírlo. Dame esa chapa. Y ya te digo yo lo que hay detrás. Vacío existencial. ¿Quieres saber lo que hay detrás? Pero esto es con gracia. No me entero, no me entero. No me entero, no me entero. La mayoría de las mujeres, soy machista, no son graciosas. No sirven para hacer humor. La gran mayoría de las mujeres no sirven para hacer humor. Hay pocas. Existen, sí, pero no son muchas. No sirven. Es como el fútbol, más o menos. Que si el short les queda apretado, hay muchos hombres que van a ir, ¡Mírala, mírala! Pero más allá de eso, no. No, es más o menos lo mismo. O yo qué sé, como una mujer manejando en Fórmula 1 o algo así. No, 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 soy... De verdad, por esto me van a querer matar, por esto. Pero estoy siéndole sincero, de verdad. Así tanto ansía, se llama cuenta bancaria en la que entra dinero gracias a sus canales de YouTube. No como en el tuyo, que no genera ni para pagarte el teléfono. Eso se llama vacío. Y ya estaría, poco más. En el próximo capítulo, que a lo mejor es hasta hoy todavía. Yo esto hoy lo estoy grabando ayer. Bueno, sí, estoy bastante de acuerdo en este video con Roma, porque Oscar me mandó un video en el que creo, creo, creo que me lo mandó para darle palos.